Cecilia Sierra Paniagua, periodista de Cuadratín, fue condecorada este jueves por la Organización Civil Documenta, en reconocimiento a su trabajo de investigación titulado Tortura, Tratos Degradantes y Violación, Tres Historias de la Cárcel, publicado este año. Impulsado por Marco Lara, periodista, activista social, investigador y consultor internacional, Documenta aspira a la profesionalización de periodistas, a socavar estereotipos e instaurar narrativas que den un reflejo real, claro y certero de la tortura en distintos ámbitos y expresiones. Durante la ceremonia de premiación, Ángel María Salvador Ferrer, coordinador del Programa de Prevención de la Tortura en Documenta, explicó que el proyecto Periodistas contra la Tortura inició hace poco más de un año con el apoyo de la Agencia de Paral Desarrollo Internacional, por el que han pasado más de 90 periodistas de diferentes estados de la República. Originaria de San Lucas, Michoacán, Cecilia Sierra Paniagua es licenciada en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene publicaciones por el Colegio de Michoacán y se ha desempeñado como profesora universitaria. En seis años de experiencia periodística, se ha especializado en temas de seguridad y justicia. Al otorgarle la condecoración por haber obtenido el tercer lugar en el certamen, Santiago Corcuera elogió la estructura gramatical y semántica del trabajo de Cecilia, pero subrayó que además de una notoria sensibilidad, el escrito evidencia un profundo conocimiento del tema de la tortura y la función del periodismo en el mismo. Nos hizo sentir realmente la humanidad que tiene este trabajo, la empatía de su autora con las víctimas y realmente está contada esta historia hasta el final y logra mostrar todos los efectos tan terribles que provoca la tortura en las mujeres. Además de que tiene este ingrediente importante que tiene el trabajo, que es la perspectiva de género y el énfasis en mujeres víctimas de tortura, por lo que realmente queremos felicitar muy sinceramente a Cecilia Sierra Paniagua por su excelente trabajo. Al hacer uso de la palabra, Cecilia Sierra se refirió a los protagonistas de su trabajo. Gracias a las protagonistas desafortunadas de estas tres historias que me parecen personalmente desgarradoras. A Jessica, a Carolina y a Lisette que tuvieron la confianza de hablar sus historias, de contar sus historias, de hacerlas notar y que finalmente esa fue la intención de este trabajo que la gente sepa que hay estas tres mujeres que sufrieron diferentes formas de violencia durante su detención e incluso privadas de la libertad, que son víctimas de los abusos por parte del Estado y que se volteen a ver sus casos, que se les dé la oportunidad de hablarlo y de ser defendidas de una manera digna. Jessica, Carolina y Lisette, a quienes agradeció por la confianza en Cuadratín por contar sus historias y poder visibilizar la violencia de que fueron víctimas por parte del Estado. Se dijo agradecida con documenta y se pronunció porque el trabajo periodístico puede contribuir a convertir a las víctimas en sujetos de derecho. Con información de Dalia Villegas Moreno, Cuadratín al Aire.